Hoy la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación firmó junto a las centrales sindicales, a la CGT y a la CTA un convenio para lanzar la red sindical de derechos humanos que concretamente lo que se propone es poder desarrollar un trabajo conjunto entre esta Secretaría de Derechos Humanos y las Secretarías de Derechos Humanos de los distintos sindicatos. Hoy estuvieron presentes casi 40 gremios de las dos centrales. Estuvo presente el Secretario General de la CGT, Antonio Caló, el Secretario General de la CTA, Gullaski el Ministro Carlos Tomada, el Diputado Héctor Recalde y lo que nosotros nos proponemos es fortalecer estas Secretarías de Derechos Humanos de los gremios tratar de crearlas donde no las hay, tratar de fomentar que se reconozca y se homenaje a todos los compañeros desaparecidos de esos gremios que hoy no están tratar de fomentar las capacitaciones, las formaciones en derechos humanos para todos los trabajadores. La red sindical de derechos humanos se propone trabajar directamente con el movimiento obrero organizado pero con los trabajadores específicamente, poder realizar acciones en los sindicatos, poder realizar muestras, por ejemplo, sobre lo que es la trata de personas, la violencia de género, poder realizar charlas acerca de derechos humanos, poder hablar de lo que es la violencia laboral, poder hablar de la violencia institucional, poder hacer conocer a los trabajadores todos los derechos que tienen. Sobre todo en un momento donde hemos escuchado que este último domingo que uno de los candidatos de las corporaciones ha dicho y ha repetido que hay que dejar de mirar al pasado. Nosotros estamos convencidos que no estamos mirando al pasado cuando aplicamos políticas de derechos humanos. Nosotros sabemos que los derechos humanos principalmente son muchos más, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, tantos derechos que justamente lo que ha hecho este gobierno es hacerlos cumplir.